¿Y el palo? ¿Dónde está el palo de mi Gin? ¿Dónde está? ¡Ay! Ya te lo han robado, ya te lo han robado, Gin! ¿Dónde está el palo? ¡Mirá! ¡Mirá quién lo tiene! ¡Lo tiene Duna! ¡Lo tiene Duna! ¡Dile Duna! ¡Dame el palo! ¡Dame el palo, Dunilla! ¡Muy bien, Gin! ¡Muy bien, mi niño! ¡Muy bien, mi niño! ¿Dónde está el palo, Gin? ¿Dónde está el palo, mi Gin? ¡Mirá, detrás de la tuya! ¡Qué mala idea tienes! ¿Dónde está el palo? ¡Vamos a buscar el palo, Gin! ¡Vamos a buscar el palo, mi niño! ¡Vamos a buscar el palo! ¡Vamos, chicos! ¿Dónde está? ¿Dónde está el palo? ¡Mírame dónde está! ¡Muy bien! ¡Vamos a buscar los dientes, eh! ¡Zara! ¡Que ella también te hizo! ¡No la abres! ¡A ver el palo de mi Duna! ¡Ay, qué bonito el palo de mi Duna! ¡No! ¡Duna! ¡Ay, qué palo más bonito tiene mi niña! ¡Mira quién tiene el palo, Gin! ¡Mira tu palo! ¡Ay, qué se lo ha llevado! ¡Para! ¡Que se ha llevado el palo! ¡Qué, qué! ¡Ay, qué guapa sale! ¡Ay, qué guapa sale mi niña! ¡Ay, qué guapa! ¡Luna! ¡Dame el palo! ¡Hola, Gin! ¡Hola, Gin! ¡Qué, qué guapa sale mi guapa! ¡Dame! ¡Dame, dame, 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 dame! ¡Gin! ¡Gin! ¡Mira lo que tengo! ¡Mira lo que tengo! ¡Muy bien! ¡Muy bien su palo! ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, qué guapa sale de una! ¡A ver qué palo más bonito tiene mi Gin! ¡O qué guapo! ¡Muy bien, Gin! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, jugamos! ¡Dame, dame, Gin! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Toma! ¡Gin! ¡Corre por el palo! ¡Pero ve por el palo! ¡Ya te la han quitado otra vez! ¡Que te han quitado el palo, Gin! ¡Sara! ¡Muy bien, mi niño! ¡Muy bien, mi Gin! ¡Muy bien! ¡Muy bien!